Bueno, el arte de romper pantalla. Uno cuando rompe pantalla, cuando está a la lejanía, ¿no? Y como no es tan cerca para el contacto físico, a lo que recurren es al contacto visual mientras... mediante el... mediante el rompimiento y el destrozo de sus pantallas celulares o de PCs. ¿Qué? ¿No? ¿Eso qué estoy pensando? ¿Pero hay leche de por medio? En las pantallas, claro, ¿no? Hay leche, hay leche. Hay quaker, en realidad. Acá le decimos quaker. ¿Cómo? Acá tiene otro nombre. ¿Qué nombre? No me acuerdo, pero no se llama así. No sabía, la verdad. Mayomense también se dice. ¿Y usted, Andy, hizo eso? Él sabe, que te cuente sus experiencias. Gracias. Yo nunca he tenido la oportunidad de romper ninguna pantalla, lamentablemente. ¿Qué quieres que... Ho.